El día de hoy fue turismo social, pero también estamos llevando a cabo planes y proyectos sobre turismo educativo. Es bien importante también no dejar de considerar trabajar en un ambiente, en una seguridad, en darle una alta propuesta de opciones a los turistas para que vengan. Pero quiero hacer mención, no solamente estamos hablando que es, como lo mencionaba, que venga un turista que coma y que se hospede y que visite lugares emblemáticos. Tenemos muchas áreas, tenemos lo que es el turismo en zonas rurales, tenemos el ecoturismo, tenemos el turismo de aventura y sabemos que Tecate tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, quieres disfrutar de ecoturismo o turismo de aventura, pues vamos a La Rumorosa. Hay caminos para hacer hiking, para andar en bicicleta, para hacer tirolesa, para bajar a rapel. Quieres a lo mejor un turismo gastronómico, pues tenemos ahora sí que una amplia oferta de restaurantes aquí en la ciudad. Somos la Puerta Norte, tenemos a hora y media el Valle de Guadalupe. Entonces, tenemos turismo recreativo, lo que son las albercas, los balnearios, las cabañas, turismo cultural, que vengan, que se den un paseo en el Parque Miguel Hidalgo, que se tomen una foto en las letras, que entren a la galería de la ciudad, al teatro. Entonces, sí queremos detonar cada una de las oportunidades en el ramo turístico que tenemos Tecate, porque siempre lo he dicho, Tecate tiene mucho que ofrecer.